A la hora de mirarlo, creo que hay una manera natural de dividir el Salmo, para vuestra facilidad, después también en casa, donde podríais unir los primeros seis versículos, en donde el salmista, el rey David, hace una afirmación, una declaración, aun cuando lo hace, de alguna manera, delante del Señor y para el Señor. A partir del versículo 7 al 12, hay una petición, es como ya una confesión de las circunstancias en las que David estaba experimentando, para terminar los últimos dos versículos con volver al principio. Entonces, una estructura que creo que puede resultar natural para poder comprender mejor el Salmo. Ahora bien, para poder encontrar todo el beneficio de este Salmo 27, tenemos que empezar por algo que es crucial y que es fundamental. No solamente para este Salmo, sino para todos los demás, y para todas las expresiones que nos vamos a encontrar a lo largo de la Escritura, y que tienen que referirse con respecto a Dios. No podremos encontrar paz o beneficio o interés en lo que este Salmo y otros puedan decir, si no hacemos una diferencia clara e importante entre el ser y ser mí. Fijaros bien, que el Salmo dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. Es muy importante que hagamos la diferencia entre que el Señor es luz y salvación, a que el Señor es mi luz y mi salvación. Constantemente vosotros habéis leído y habéis encontrado un inmenso beneficio, si sois creyente, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No vale con que podamos decir que el Señor es pastor, que el Señor es todos y cada uno de los inmensos atributos que los jueves estamos estudiando, si no veis que ese atributo se ejerce y lo disfrutáis vosotros mismos en particular. Es esencial y básico que entendáis esta diferencia. Os voy a poner este ejemplo. Encontramos la historia del hijo pródigo. Está en una situación totalmente desesperada. Ha despreciado o malgastado toda su herencia, ha perdido el refugio de sus padres y ahora se encuentra en mendicidad. Y le han permitido criar unos cuantos cerdos. Pero la situación es tan desesperada y está tan hambriento que le gustaría comerse algunas de aquellas algarrobas. Los cerdos están allí, las algarrobas están allí, él está hambriento, pero no puede disfrutarle porque dice el Evangelio de Lucas que nadie le daba de aquellas algarrobas. Os podéis imaginar esta situación, está allí, pero no puede disfrutar de ello. Os voy a poner otro ejemplo. Vais a ir al banco y vais a encontrar en el banco esos banqueros con un montón de billetes. Y empiezan a contar billetes de cincuenta, de cien, hay de cien, ¿no? De cien, de doscientos y de quinientos. Fajos inmensos de billetes. Preguntarle al banquero que está allí contando no sé cuántos miles, sino millones de euros. ¿Qué sientes? Y el banquer te va a decir, nada, no es mío. Está allí todo el dinero, pero no puedes disfrutarlo. Se os va a poner un montón de manjares, de comida, sobre la mesa. Tenéis hambre, están allí. Eso va a satisfacer de manera gustosa vuestra hambre, pero nadie os da. No podéis disfrutar de ello. Estáis desnudos y empezáis a sentir el frío y podéis ver que algo de ropa que está en el escaparate os podría aliviar vuestras circunstancias, pero nadie os da esa ropa. No podéis disfrutar de ella. Esto es lo mismo que ocurre con respecto a Dios. Ahí está. Tenemos a Dios. Tenemos Dios que es luz. Tenemos Dios que es salvación. Pero si no lo hacemos nuestro, si no llega a ser parte nuestra, ¿de qué nos sirve? Dios es luz y salvación. Pero la pregunta crucial para que puedas seguir este mensaje y puedas seguir este salmo, la pregunta crucial que te tienes que hacer sinceramente en tu corazón, no es tanto si Dios es luz y Dios es salvación, sino es tu luz, es tu salvación. No sea que tengas una idea muy clara de lo que Dios es, de lo que Dios puede hacer, una certeza acerca de Dios y sus atributos y sus maravillas, pero que estén fuera de tu alcance y no disfrutarlo. Que puedas tener el gran beneficio de lo que Dios es delante de ti, pero no como parte de tu vida. Quizá la terrible circunstancia espiritual de que estés acomodado a la oscuridad. Pudiera darse el caso, sería absurdo en el caso físico, pero sí en el caso espiritual, de que uno ha nacido, ha crecido y ha vivido en unas circunstancias penosas, oscuras, de ceguedad espiritual, y se ha acomodado de tal manera que ya no le interesa, no sabe, no busca lo que es la luz. Y puede ser en tu caso. Que puedas haber cogido las escrituras como una teoría, como un libro fantástico y extraordinario, que podemos hacer incluso películas con este libro, y sobre todo con las profecías y apocalipsis, pero que tú estés tan acomodado a tu vida y a tus circunstancias, que no tengas ningún interés, y puedas decir, no, sí, Dios es luz, pero yo estoy bien en mi oscuridad. No os extrañéis porque hay mucha gente que disfruta con su ceguera, y que quieren seguir viviendo en tinieblas, y aun cuando le hablan de los grandes cambios que puede venir a su vida, de los grandes beneficios de estar en la luz, ellos quieren seguir en su propio estado. O quizá, lo que nos dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 50, y en ese versículo 11 que leíamos hace un tiempo, hace una semana. Si leéis conmigo, fijaros bien cómo termina el profeta Isaías en ese capítulo 50. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Cuando en el versículo anterior dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. ¿Sabéis lo que pasa en muchas circunstancias? Que en medio de vuestro trastorno y de vuestra ceguera espiritual, de vuestra comodidad en el mundo que estáis viviendo, habéis levantado pequeñas teas y pequeñas luces. Vivís bajo la luz y el alumbrado de unas cuantas cerillas. Y pensáis que esto es la luz más deseable y que esta es la vida más cómoda. Encontráis satisfacción en cosas pequeñas e insignificantes. Quizá has encontrado tu pequeña luz en tus ahorros, en tu dinero y en tus propósitos económicos. Quizá te ha formado todo y tu vida y tu luz en la familia y en el cobijo de tu familia. O en tu propia salud y en tus habilidades y en tus comodidades. Y piensas que esto es lo máximo. Que ¿para qué vas a querer otra luz y la luz de Dios si con tus luces, con las cosas que te alumbran a tu paso, aun cuando todo a tu alrededor es en plena oscuridad, no esté y no sea presente? Isaías, en el profeta Isaías, nos dice en ese pasaje que aquellos que se alumbra con sus propias luces caerán en su propio desastre. Caerán en sus ruinas. Es muy importante que lo entiendas. Dios, tienes que mirar en esta mañana, no sea que acaso en lugar de estar alumbrado por la luz del Señor, estés alumbrado por tus propias convicciones, o tu propia confianza, o tus propios entretenimientos y hobbies. Que hayas pensado que el dinero, el hogar, el trabajo, la familia, o cualquier otra cosa del mundo, que todo es perecedero, pienses que esa es la luz más importante y más crucial. Nos podemos estar acomodando, te puedes estar acomodando la oscuridad, puedes estar confiando solamente en esa luz, o sencillamente, sí, quizá, te puedas conformar con algo que Dios desprende. Esto es quizá lo más delicado que yo quisiera que entendierais en esta mañana, para que pudierais entender el Salmo y el poder de este Salmo. Fijaros, a veces, nos podemos conformar con algo de la luz que Dios da, que algunos de los beneficios del Evangelio y de los cambios de nuestra vida. El Salmo dice, el Señor es mi luz. No dice que el Señor me da luz, que es verdad. No dice que el Señor me da elementos para el beneficio de mi vida, que puede ser verdad. Lo que el Salmo dice con toda su fuerza, y esto es lo importante, que el Señor mismo es mi luz. Puede que hayas tenido una vida muy desordenada, y que gracias al Evangelio, tu vida esté empezando a estar en orden. Que hayas tenido ciertos problemas, y que cuando te has arrimado al Evangelio y a la vida cristiana, esos problemas parecen que han desaparecido. Puede que la vida cristiana, la fe, la lectura, te haya dado calma en esos tiempos de desesperación o de depresión, y que puedas decir, bueno, con esto me basta. Has ido y has vivido un poco de esos afluentes que vienen del río y del gran manantial. Piensas que, bueno, estás acomodado aquí a la iglesia, vienen los domingos, participas de los cultos, cantas las canciones, eres parte de esta reunión, y puedas decir, estoy bien. Te estás conformando con algo de la luz que viene de parte del Señor. Pero el Salmo no dice, confórmate, busca la luz que viene del Señor, dice, el Señor mismo es mi luz. Tenemos que hacer la gran diferencia de que cuando vayáis a casa, os vais a llevar un pequeño porcentaje de lo que ofrece el Evangelio, o os vais a llevar a Dios mismo con vosotros. Porque la vida cristiana va a cambiar tremendamente. Si os estáis conformando con algo pequeño e insignificante, o estáis buscando el todo. ¿Queréis algo que Dios da, o queréis al Dios que da todas las cosas? Si no entendemos esta gran diferencia, no nos vamos a poder beneficiar de este Salmo y del resto de la Escritura. ¿Tienes esa luz? ¿Tienes la luz del Señor? ¿Tienes esa salvación? ¿Tienes la salvación del Señor al Señor mismo? ¿Te estás conformando con una parte o estás buscando el todo? Fijaros lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Es Pablo, el gran apóstol, que está hablando de su propia vida y sus propias circunstancias. Y hace como una petición o una declaración solemne. En el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una declaración terrible. Dice que puede ser heraldo, anunciador, luz para otros, y que él mismo se pierda y sea eliminado. ¿No pudiera ser de que tú te has conformado con una pequeñez, con unas migajas? ¿No pudiera ser que te estás alumbrando con tus propios egoísmos y codicias, pensando que eres tú el que produce todo tu bienestar? ¿No será que te has acomodado a un círculo de oscuridad, y que para ti es el todo ir a tientas con todas las cosas? ¿No pudiera ser que tú estés alumbrando a otros en el camino de la salvación, con tu mensaje, con tu actitud, con tus palabras, y que al final tú no tengas al Dios de luz y al Dios de salvación? No vaya a ser que tú seas salvación para otros, y la salvación no sea tuya. ¿Podrás ir a otros en esta mañana y en este día, con toda la certeza y poder decirle a la gente, no solamente de que hay un Dios de luz y que hay un Dios de salvación, sino que ese Dios de luz y salvación es tuyo? ¿No puedes conformarte? ¿Tienes que luchar? ¿Tienes que golpear tu cuerpo? ¿Tienes que poner en disciplina tu vida? No sea que puedas salir a la calle y puedas decirle a la gente que hay un Dios de luz, pero que no es tu Dios de luz. Que hay un Dios de salvación, pero que no es tu salvador. El poseedoroso testimonio que vemos en las Escrituras de los profetas o de los apóstoles en el Libro de Hechos, la fuerza que ellos tienen no es únicamente que hablan del Dios de las Escrituras, sino del Dios que han experimentado y que están experimentando. No vamos a hacer mella, no vais a hacer mella en la sociedad que os rodea, sencillamente hablando de teoría. Tenéis que hablar de práctica. El poder del Evangelio no es que habéis leído unos cuantes pasajes de las Escrituras y los podéis recitar. El poder del Evangelio es que habéis leído las Escrituras, lo habéis hecho vuestro y como testigos, poseedores de esas verdades, podéis ir al mundo y podéis darlo. Esto es lo que vosotros tenéis que buscar en esta mañana. No profundicéis en el Salmo 27 si no tenéis este versículo primero y esta idea tremendamente clara que sea parte de vuestro ser en la conversión y en la rendición de parte o delante del Señor. El Evangelio no es para que esté en la mente, aunque tiene que empezar en la mente. El Evangelio no es solamente para que esté en la mente y pase al corazón, aun cuando tiene que llegar al corazón. El Evangelio, el poder del Evangelio, el poder de las Escrituras, el valor de este Salmo 27 es que esté aquí en la mente y lo podéis entender y comprender y domine vuestros sentimientos y vuestras pasiones en lo más profundo de vuestro corazón. Pero que corra por vuestras venas y que mueva todos vuestros miembros y que levante una voz poderosa y mueva vuestra lengua confesando que el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces la gente podrá entender y comprender que no estamos hablando de algo en teoría, sino de algo que hemos experimentado y que sabemos. Vamos entonces por nuestro segundo paso. ¿Qué significa que Dios, Yahvé, es luz y que es salvación? En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, nos hace una declaración que deberíais de apuntar en rojo en este versículo del Salmo o en primera de Juan este Salmo, también apuntarlo en rojo. Dice Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y después pasa a comentar lo que esto significa. Lo que nos está diciendo David, como una experiencia suya y un clamor al Señor, es lo que la teología de Juan también en la práctica nos hace en su carta. Dios es luz. ¿Qué quiere decir? Que no hay tinieblas. Que no hay ningún tipo de tinieblas en él. Cuando hablamos de que Dios es luz, no estamos hablando de un mero atributo. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno y todo lo demás. No, lo que estamos hablando es de su propia naturaleza, de su esencia. No es algo que él pueda mostrar haciendo, sino que él es de siempre. No es que él cree luz y que podamos decir, Dios en su bondad o en su pasión por los hombres o por cualquier otra explicación de que quiera crear, crea la luz, como nos dice el Génesis. No está diciendo que Dios trae luz, que Dios crea la luz, que Dios nos alumbra. No, lo que dice es que él es luz. Desde siempre, aun cuando nosotros no existiéramos, durante toda la eternidad, Dios es luz. Como Dios es la verdad y Dios es santo. Ahora, lo que sí podríamos decir es que luz tiene que ver con la suma de todos sus atributos y atributos morales. Cuando vosotros habláis de la santidad de Dios o de la verdad de Dios, de alguna manera estamos trayendo parte de los elementos de lo que Dios es. Dios es luz, es decir, que Dios es santo y que Dios es justo y que Dios es bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con esa naturaleza que Dios es y cómo eso nos afecta a nosotros? ¿Cómo es que Dios es luz y que pueda ser mi luz? Bueno, está relacionado con abrir nuestra mente y nuestro entendimiento. Fijaros lo que dice si pasáis en los Salmos al Salmo 43. Esto es revelador. El Salmo 43, versículo 3, dice Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. La descripción que las Escrituras hacen del ser humano es que por causa de su pecado nosotros estamos en plenas tinieblas, en total tinieblas. Tenemos percepción de cosas, cosas espirituales y cosas físicas. Pensamos y vemos en la creación que tiene que haber algo extraordinario, que nosotros no tenemos, no estamos solos, que esta vida tiene un sentido, pero solamente palpamos cosas. Podemos ver ciertas realidades tocando. Quizá por los beneficios que hemos recibido de esa gracia común que se extiende a todos los seres humanos, tenemos, pues oye, que sí, que la lluvia viene del cielo, que riega la tierra, que produce fruto y que disfrutamos de ellos. Hemos llegado a ser tan hábiles, tan inteligentes, que hemos podido hacer la vida más cómoda a nuestro alrededor. Hemos podido administrar y gobernar la creación de cierta forma. Empezamos a creernos que somos el centro. Hemos empezado a levantar pequeñas luces a nuestro alrededor, pero en realidad seguimos estando en las tinieblas de nuestro propio estado espiritual. No comprendemos, no podemos saber de dónde venimos, cuál es nuestro destino. ¿Por qué nos ocurren las cosas como nos ocurren? ¿Hay algo después de esta vida? ¿Podrá mi conciencia ser limpiada? ¿Podré liberarme de la carga de mis pecados? Y entonces nos dice la Escritura, nos dice ese Salmo 43, envíame tu luz, díame, abre mis ojos, ayúdame a entender, a entender la vida, a conocer mi pecado, mi estado espiritual, esos pecados secretos que están en mi corazón. A lo mejor he pensado que, bueno, a mí me es desagradable cuando vemos personas que se han acostumbrado a su olor y a su suciedad, que su deterioro es progresivo y nunca se han dado cuenta de qué estado desagradable, qué heredor, qué olor producen. Están acostumbrados a ello. Y al ser humano le ha pasado esto parecido. Nos hemos acostumbrado a nuestro olor, nos hemos acostumbrado al pecado, a la dejadez, al abandono, y a que podemos vivir sin Dios, hemos creído. No podemos llegar a entender y comprender hasta que la luz del Evangelio, el poder del Evangelio, la grandeza de la palabra, Dios mismo, viene y nos alumbra. Envíame tu luz. O dice en otro lugar las Escrituras, también los Salmos, en tu luz veré mi luz, o veré la luz. Necesito el resplandor. Estamos en la habitación a oscuras y estamos deseando de leer nuestro libro. Me ha pasado quizá en alguna ocasión, corremos las cortinas del salón y llego yo todavía a oscuras y empiezo a leer mi Biblia, mis libros, tengo que encender la luz, pensando que bueno, sin la luz artificial puedo leer. Y de pronto viene Pilar, corre las cortinas y los rayos del sol hacen desaparecer la luz artificial. Esto es lo que hace la luz de Dios, o Dios mismo que es luz. Nos está mostrando que aun cuando nos parece que vemos, no vemos. Que nuestra vida es insignificante sin el Señor. que estamos apasionados con cosas pequeñas y que no tienen valor alguno. Y que cuando viene el poder del Evangelio me hace entender la vida, me hace comprender mi pecado, me hace luchar con mi pecado, con los secretos de mi corazón, me hace buscar un Salvador. Ahora veo, dice aquel pobre ciego. Yo lo único que sé, dice aquel hombre, es que antes era ciego y ahora veo. Y esto es una verdad espiritual. No está hablando aquí, el capítulo 27, no está hablando aquí de un Dios que da vista a los ciegos, literalmente, o físicamente. Sino aquel que es la luz y que alombra a los que están ciegos espirituales. Luz y poder espiritual que nos descubre todas las manchas de nuestro cuerpo, que nos hace ver nuestro estado, pero que nos alumbra el camino de la gloria y de la salvación. Que nos hace poder buscar todo aquello que va a transformar nuestra vida. Por eso, es que nuestro salmo, David, une Jehová, ya ves, mi luz, dice, y es mi salvación. Porque la luz está unida a la salvación. Te muestra lo que eres, te muestra tu estado, muestra lo que te rodea, lo que te hace falta, o lo que te sobra, lo que tienes que eliminar, lo que tienes que limpiar. Y a la misma vez, Dios, que es el Dios de salvación, viene y te salva. La liberación completa del peligro o del problema. El apóstol Pedro, también en su primera carta, nos dice algo parecido. Que nos llamó de las tinieblas espirituales a la luz admirable de nuestro Señor. Y esto está hablando de la salvación. Nos describe que el estado espiritual del ser humano es oscuridad. ¿No te has sentido así alguna vez? ¿No te ha dado un temor inmenso levantarte por la mañana y decir qué va a ser de mí? ¿No has visto alguna vez que tu conciencia es tan pesada que te impide abrir los ojos? Es el pecado, es la conciencia, es tu estado espiritual. No puedes hacer nada, te faltan las fuerzas. Y de pronto, como un rayo, viene a tu mente o viene a tu corazón de que el Señor es misericordioso y que te presenta como un regalo inmenso a su Hijo Jesucristo para que lo que tú no puedes quitar, no puedes eliminar, no puedes vencer, Él lo haga de su parte. Y entonces lo ofrece para que Él muera la muerte que tú mereces. Y de pronto, ese rayo de luz te da la fuerza para tus párpados, te hace poder levantarte, empiezas a ver el Evangelio y te acercas a ese Jesús y alcanzas esa salvación y vienes a paz a tu vida. Es el poder del Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo el salmista, que nuestro Dios se manifiesta como el Dios de luz y el Dios de salvación. Es la conversión del pecador y es la transformación de la vida. Poder ver y entender todo lo que el Señor es, todo lo que significa para nosotros. Claro, cuando nosotros leemos este primer versículo o esta primera frase, que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿no nos hace pensar en el Señor Jesucristo? Cuando nos dice la Escritura que Él es la luz, podéis leer en el Evangelio de Mateo, lo podéis leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 8, constantemente podemos ver cómo el Señor es la luz. En el Evangelio de Mateo está relacionado con el profeta Isaías, la anunciación que vendría la luz al mundo y que ese sería el Señor Jesús. Y nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que la luz resplandecía en las tinieblas. ¿Estáis en plena oscuridad de la noche? Quizá incluso es ese eclipse que es total y completo, apenas podéis ver nada más allá de unos cuantos centímetros y metros a vosotros y de pronto esa nube o esa luna viene y alumbra y podéis ver como un gran fuego de luz a vuestro alrededor que ilumina vuestros pasos. Dice que el Señor Jesucristo es algo parecido a esto, un mundo de tinieblas como el tuyo, sin esperanza, sin luz, sin ningún tipo de salida, todo negro y de pronto se anuncia por los ángeles que la luz viene al mundo y que va a alumbrar todo aquel que quiera ver. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo el salmista David cuando dice Dios es mi luz y mi salvación, no está diciendo que esa luz es Cristo que viene al mundo para la redención, salvación de los pecadores. En otras palabras, nosotros tenemos que entender el Salmo 27 teniendo en nosotros la experiencia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenéis a Cristo como vuestra luz y no tenéis a Cristo como vuestra salvación, podréis experimentar poco de lo que está diciendo este salmista. Y no estamos hablando de lo que pudieran ser aquellos judíos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando a vosotros, a esta congregación en este momento, a todos los que estáis aquí. Estoy diciendo que hay grandes promesas de liberación, que hay grandes promesas de esperanza, que tu camino se puede allanar, que puedes encontrar solución a todas tus luchas y todos tus conflictos emocionales, espirituales, internos y externos, siempre y cuando entiendas que no solamente Dios es luz, sino que Dios puede ser tu luz en el Señor Jesucristo. Él se presenta a sí mismo como la luz, dice el Señor Jesús, lo presentan los evangelios, lo presentan los profetas, toda la Escritura nos dice que para tu ceguera espiritual, tu falta de esperanza, Cristo tiene que ser parte de tu vida y tienes que poner tu convicción, tu conciencia, tu corazón, tu fe en Él. Ahora bien, esta es la realidad, el Señor es mi luz y es mi salvación, pero ¿cómo puedo yo saber que estoy en la luz y que no me estoy alumbrando con una cerilla perecedera o con un poco de cera de abejas? Si vais al Evangelio de, perdón, a las cartas de Juan, primera de Juan, el 1, 7, nos dice que si tenemos la luz, si tenemos al Dios de luz, tendremos comunión y tendremos el perdón de pecados. Dos ideas, ¿no veis? Capítulo 1, versículo 7, comunión con el Señor, comunión con los que nos rodean y el perdón de pecados. ¿Cómo puedes saber que Dios, el Dios de David, el Dios de los Salmos, es tu luz y es tu salvación? Mírate a ti mismo en esta hora. ¿Han sido tus pecados perdonados? ¿Tienes la convicción de que te has librado de esta carga que te llevaba al infierno? Y además, ¿es parte de tu vida la comunión? ¿El amor fraternal? ¿El amor los unos a los otros? Si no tienes la convicción de que este problema espiritual ha sido solucionado, y tienes tensión con hermanos y conflictos, falta de comunión los unos con los otros, ¿no será que tienes la teoría Dios es luz, pero no tienes la aplicación Dios es tu luz? Nos dice en el Evangelio de Lucas que nosotros somos hijos de la luz y que por tanto no hacemos las cosas que hacen los hijos de las tinieblas, sino que lo hacen lo que son los hijos de la luz. El ladrón, el delincuente, el malvado, salen las tinieblas de la noche para hacer sus maldades, pero nosotros que somos hijos de la luz hacemos las cosas que se pueden hacer al día, al pleno sol de nuestro Señor. Es así. ¿Vives conforme a esa luz que recibes? ¿O estás guardando el secreto más íntimo de tu vida en la oscuridad de tu habitación, como si pensaras que las tinieblas encubren tu pecado? ¿No crees que tienes que romper con todas las tinieblas, abrir todas las cortinas, derribar todo aquello que pueda impedir la luz del Evangelio y que tú debes de vivir como vive un hijo de la luz? La manera que tienes que saber que Dios es tu luz y tu salvación es ver cómo son tus obras. Son obras de tinieblas en la oscuridad o obras de luz transparentes y abiertas a todos. Lo que nos está diciendo aquí es el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿a quién voy a temer? Dice así. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza o la fortaleza de mi vida. ¿Por qué me tengo que atemorizar de qué? Esta es una de las maneras que podemos entender si el Señor es tu luz y es tu salvación. ¿Qué temes? ¿Cuál es el temor de tu corazón en esta hora? Lo que te puedan hacer los hombres. ¿Dónde te pueda llevar tu pereza? ¿Tu dejadés? ¿Tu abandono? ¿Las tentaciones del diablo? ¿La seducción del mundo? ¿Esos son tus temores? ¿No será que si tienes estos temores de las tinieblas que pueden venir y absorberte es porque el poder del Evangelio y la luz del Señor no está en ti? ¿Dónde está la luz del Evangelio? ¿Dónde está Dios morando? ¿Dónde hay luz? ¿Qué van a hacer las tinieblas? ¿Por qué voy a temer yo si estoy en la luz del Señor? Habría un temor real en aquel tiempo que no teníamos nuestras luces en la calle y en las carreteras esas luces fluorescentes de la pintura parece a veces que estamos en el día y apenas podemos encontrar lugar oscuro y peligroso pero en el tiempo de David eran unas cuantas antorchas y eran las estrellas del cielo había temor de los malvados de salir y robar en medio de la oscuridad pero cuando viene la luz cuando viene el poder del Evangelio que tinieblas siempre estamos alumbrados siempre estamos con la luz del Señor no importa donde vayas no importa donde estés no importa los enemigos que puedan venir aunque un ejército acampe a tu alrededor de quien vas a temer si Dios es mi luz y mi salvación no voy a salir delante de ellos y decirles al mundo tengo tengo conocimiento de que hay un Dios de luz yo sé que hay un Dios que libera ¿de qué sirve? ¿no es acaso lo más poderoso que podamos decir el Señor está conmigo Él es mi luz Él es mi salvación ¿qué me vais a hacer vosotros? ¿qué me puede hacer a mí el mundo si Dios está de mi lado? el Evangelio nos quita todo temor la luz del Señor nos tiene que quitar todo miedo y nos tiene que traer a toda la fortaleza no quita el enemigo la luz del Señor no quita el enemigo el enemigo seguirá estando ahí aun cuando el ejército venga y acampe aun cuando quieran hacernos daño no va a venir el Señor y decir voy a quitar a todos los enemigos no en medio de todos esos enemigos yo estaré fuerte nos capacita para hacer frente nos capacita para luchar y nos capacita para vencer nos quita todo el tipo de dolor nos quita la soledad nos quita la duda nos quita el desprecio que puedan hacer de nosotros ¿quién nos va a tocar? si Dios está de mi parte por eso es importante para ti y para mí para cada uno de nosotros en esta mañana que nos hagamos una convicción clara de si simplemente estamos observando una estampa hermosa una fotografía de un inmenso mar glorioso que podemos ver aquellos pequeños barquitos que están en el horizonte aquellos delfines que saltan pero que no metemos nuestros pies en el mar no os hagáis una fotografía para el mundo delante de una imagen cuando podéis ir meteros en lo más profundo de la esencia del Señor podréis engañar a la gente y podréis decir yo estuve allí cuando es simplemente una foto de fondo porque al final se va a descubrir lo que el Evangelio propone la Escritura propone es no tengas solamente la teoría ven al Señor entre en Él y deja que el Señor domine tu corazón tu mente tu tiempo tu espacio tus nervios a que sea Él el que en verdad te alumbra despréndete de toda torcha humana aparta todas las tinieblas quita todo tu temor y déjate llevar poder de un Dios que es único que es soberano y que es tu luz y tu salvación quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo porque no pueden ser mejores de las que yo pueda decir en el Evangelio perdón en la carta de los romanos capítulo 8 versículo 31 versículo 31 que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿por qué has de temer? ¿por qué vendrán y caerás ante los conflictos? no es porque tengas algo que Dios te da sino porque tienes a Dios que es parte de tu vida porque no te ha dado un pellizco un rayo de luz si Él ha venido y ahora es tu luz y por tanto es tu salvación amén Amén.